Aquí estamos en esta vuelta a la Gineteada Desde el escenario Rafael Bueno Primera noche de argentinidad que tiene el Festival de Diamante Y si hablamos señores de Gineteada en este festival país Hablamos de uno de los grandes campeones de la patria argentina Sangre diamantina que fluye por el torrente de sus venas De aquel legendario Ramón Vitorino Córdoba El que naciera en el pago de aliar en este suelo de diamante Allí señores, hoy con su familia en Arroyo Neyes Provincia de Santa Fe, Ramón Córdoba, balón número uno Por Ramón voy a cantar y usted cante por Ramón Con todo mi corazón lo voy y le voy a mencionar Sienta se va a preparar este cambio sin fronteras Muy bien, ahí estamos señores palpitando la primera jornada, la primera noche Nos piden por allí desde el campo de Gineteada A ver qué es lo que se puede realizar Nosotros estamos para este regreso al campo de Gineteada Ahí estoy palo número uno Está Ramoncito Córdoba Estamos en la noche diamantina Tantea el atador Este reservado de la marca de Néstor Sosa Se va por nombre la chancha Y está Ramón Córdoba, señores Ahí lo tenés al hijo del legendario Ramón Vitorino Este es el Ramoncito Córdoba Este es el Ramoncito Córdoba El día rojo de Santa Fe Que gana el aplauso en la noche de diamantes El amor de Montenegro Que va por la frontera Al mundo donde se va Y el amor de Montenegro Con la contra cantera Que pase por la frontera Saben que el mundo se entona Y la prima la borbona Y quiero que me lo acepte Como Argentina El cinete de Venezuela y campeona Ahí está la reiteración de imágenes Y estoy en el palo dos Agustín Cébola Ganador del prediamante En Humberto Primo Este de Concesión del Uruguay En el caudillo del cacique Fernández Se va Agustín Cébola Arrancó la del palo del medio Siguen los bastos y encimera Decorando la primera noche Del suelo diamantino La va ganando Agustín Cuando va esperando que llegue El tiempo de Gineteada Concesión del Uruguay Concesión del Uruguay A donde Artigas luchaba Y sabe la gente esperaba Bueno por fin de concesión Yo tengo buena intención Y le brindan mis carines Espero no me deniré A decirme sin entidad Por José Germán y Orquía Aquel de los pueblos libres Estoy en el palo número 3 Agustín Cambiado El hombre de San Bernardo Lito Fernández Alono Cristian Prado a dos Y Adán Calero Vendrá en la otra vuelta El palo número 3 Aquí estamos con Juan Cruz Verlo mi buen compañero Y teniendo a mi ladero Voy a decirle salud Una cuarteta cerrada Con respeto y con gran fe Pero nos vamos al 3 Que sale la quimeteada El voto se está sentando Y ya se va a acomodar Y yo lo voy a acompañar Vienta que usted está cantando Yo también voy a ir cerrando Una cuarteta cerrada Con Juan Cruz hoy en pasada Está mostrando su garra Al compás de la guitarra Que acompaña a las payadas Ahí estamos en el palo número 3 A donde lo tengo Agustín Cambiado El hombre de San Bernardo En la tabaquera de la marca De Carlitos Ollero Al palo número 1 El fantasma de Néstor Sosa Y Lito Fernández Al 2 La espina de los hermanos Cañete Para Cristian Prado Y al palo número 3 El zurdo En la marca de Joaquín Rodríguez Para Bancalero Juan Cruz que es tan jovencito Sabe mucho de guitarra Lleno de respeto y garra Una copla le remito Donde viaje al infinito Aquí o en cualquier instante Siento que es perseverante Y no le quepa un reproche Porque está linda la noche Para cantarle a Diamante Y así se ponen sus noches Así se pone el festival Así el mensaje repentino Se hace copla Se hace canto Se hace estilo milonga O décimas Viajeras que van pintando La noche diamantina No se aflija concesión Que está muy linda la cosa Una palabra armoniosa Que sale del corazón Esto es patria y tradición Y hay que seguir adelante La patria perseverante Vámonos más camaradas Con la guitarra temblana Desde aquí Desde diamante Se va Agustín Cambiau Señores Arrancola del Palo Número 3 Sigue la primera noche Del festival diamantino Estamos en Los Bastos Y en Cimera Un hombre que quiere ganar El aplauso Y esperando llegar Al tiempo De jineteada Cante nomás Capecito Que yo lo voy a acompañar Yo también quiero formar Al un barça Aunque chiquito Con un placer infinito Pienso el jinete cantar Sabe que quiero llegar A San Justo Allá me pago Lleno de amor Y de halago Y hasta allí voy a llegar La emoción está En el palo número uno Ahí lo tengo Alito Fernández Ahí está el hombre Del pago de San Pedro Provincia de Buenos Aires En la espina De los hermanos Cañete Noche de día jueves Punta pie inicial Del festival De jineteada Que tiene el suelo De Entre Ríos Y la noche de diamante Ahí estamos Ahí estamos con el Lito Fernández Se autorizó La suelta del palo Número uno Hecho para adelante Buscó el campo De jineteada Categoría Bastos Y encimera Que en el festival País Palpita el suelo Argentino Un hombre Que la gana Y un tiempo De jineteada En la fiesta De Entre Ríos Es el mojón Tradicional Con el hombre Y el bajual Aceptando el desafío Aquí entre amigos míos Hay un recuerdo grabado Con un verso Improvisado Después de la rienda Y revenque A donde Alguno entende Con los años A quedar Estoy en el palo Del medio A donde está Cristian Prado El hombre de Olavarría Provincia De Buenos Aires En la espina De los hermanos Cañete Se va La del palo Del medio Sigue la categoría Bastos Y encimera Sonó la campana Que autorizó La suelta Y hay otro De los hombres Que está Para medir Sus fuerzas En esta Primera noche Donde ya Comienzan A desandar Las ilusiones De los protagonistas Que va teniendo Cada noche Del festival De Diamante Ahí nos vamos Al palo Del medio Sigue el basto Y encimera Guitarras Guitarras Que no se calman Acordes musicales Que van Pintando la noche Diamantina Y un zurdo Jinete Que salió A medirse Allí está El de Olavarría Provincia De Buenos Aires Presente En la provincia De Entre Ríos En la noche De Diamante Cuando va buscando El tiempo De Jineteada A ver Mi viejo Camarada En la tribuna Lo tenemos Almirón Que pongo La gloria En la pasada Ma mañana Voy a hacer La invitación Almirón Acomodate hermano Que mañana Está hecha La invitación Va a bajar Conmigo Y lira Hermano Porque pongo La voz Al corazón El tiempo Pasa Los hombres Quedan Las instituciones También Han de estar Y los rumbos Verdaderos Y opiniones Por el mundo Se van No es para amar Bueno mis compañeros Ahí estamos A través de las imágenes Festival País Para toda la patria Argentina Para países Extranjeros Lo que en nuestra tierra En nuestra patria Gaucha Se realiza Estos diamantes Entre Ríos El zurdo Palenque Número 3 De la marca Joaquín Rodríguez Para Drancaneros El hombre De los pagos Del arroque El que en enero Del año anterior Estuvo en la final También montando Un planco A Palenque Número 1 Llega la viscacha De Néstor Sosa Para Manuel Sánchez Un hombre que fue Campeón señores En el suelo diamantino Palenque Número 2 La clarita De hermanos Cañete Para Pocho Gómez El hombre que baja De Macachín En el suelo De La Pampa Y después A Palenque Número 3 De la marca De Pisolato El Pinchero Para Miguel Ruiz Gessel El hombre De la República De Chile Que ha traído Su bandera Pero estoy Con el campeón Entrerriano Estoy con un hombre Que sabe De las finales Grandes del país Se llama Dan Calero El hombre De la tierra De la Roque Y en uno De los blancos Que marcaron La historia Está en el suelo Diamantino En esta ciudad En esta ciudad Blanca También Señoras y señores Palenque Número 3 Donde está Señores Por aquello Lado El capataz De campo Para autorizarme La salida Con el jinete Entrerriano Allá me voy Es orden De salida Dan Calero Ahí está El baluarte De la tierra Del Pancho Ramírez Vamos Adán Viejo Quiere aplaudirte Este público Entrerriano Que sabe De tus grandes Hazañas Y proeza Allá me voy De tres Está el campeón Entrerriano Osema El querido Vasco Caraballo Nacido En Entre Ríos Radicaba Buenos Aires Ramcó De abalanzo Señores Viene la caída Me parece ver La película Del año pasado Se levantó El calero Junto Es el campeón Ahí está Señores Arrancándole Con el cobo Ahí lo tengo Para todas Las imágenes Del país Payadores Póngale copla Adán Calero El hombre De la Roque Ahí está Abadán Calero Para él Las coplas van Ahora que venga El Iván Y el buen amigo Rivero Juan Cruz Cañán Guitarrero Que anda Por la inmensidad Tiene otra realidad Con su guitarra Una emoción Descansa usted Concesión Descansa En Capetaná Muy bien señores Mientras entregan La posta Don Berfil Concesión El Tapechaná Ya viene Rivero Iván Osteter Las voces jóvenes Payadores De Entre Ríos Nosotros mencionamos A Palenque Número 1 El Vizcacha Néstor Sosa Para Noralito Sánchez Un gran campeón De diamante Ocho Gómez Un fuerte Jinete De Pampeano De Macachín Allí la marca De Hermanos Cañete Reservada La Clarita El Pilchero A Palenque Número 3 Se va otro De los campeones Señores El que se subió Al escenario mayor El último ganador De la fiesta Del hombre de campo Florentino Aveguina Provincia de Buenos Aires Ahí estamos señores Ahí está Sánchez Sánchez de operativo Este es el querido Manuel El hombre que baja A la tierra De San Pedro Ahí estoy Palenque Número 1 Donde nos acompañan Señores En este caso La marca de Sosa Y arrancó Emanuelito Sánchez Uno de los grandes campeones La cribillo a rodaja Ahí está el de Sosa Y está el campeón Vamos Manuel Viejo Le juntó las patas Del arco Y se volvió Erinda la pelea Que caborra Payadores Y van los tetes Querido Rivero Buenas noches Argentina Muy buenas noches Hermano Del este suelo Entre Riano De la tierra Diamantina La milonga Que camina La noche Que abre su sala Y la emoción Que regala Cantando firme Con cedro Sánchez Viene de San Pedro Donde canto Alguna Vea Irana Me voy a la monta De Panenque Número 2 Ahí está la clarita De hermanos El hermano De Panenque Para Pocho Gómez Hombre que baja Del suelo Macachín En la provincia De La Pampa Ese suelo De La Pampa Payadores Donde quedara La memoria Del querido Ariel Ramos Un gran amigo Y tropillero En la memoria Del querido Rafa Tamendi O por no Acordarme De aquel Marcelo Sueldo Que alguna noche De diamante Vino a jinetear O por qué No recordar Al alma De Violeto Que anda Mastreando Por los montes Tantos jinetes Pasaron La tierra De San Martín Y siempre Llevando Al fin Enteros Se jugaron Los pelos No se olvidaron Las montes Ricardo Aclé Bueno señores Para el suelo Macachinero Pocho Gómez Para vos Amigos Carmero Para toda la gente Señores De aquellos montes Tupidos Que tiene La pampa Ahí está El Pocho Gómez Palenque Número 3 Anda por aquellos lados Nada más Y nada menos Que Miguel Ruiz El hombre De la República De Chile Y en el palenque Número 1 El hombre Que baja Señores De los pagos De Tres Lagos En la provincia De Santa Cruz Allá por las costas De Tieto Río Chalía Pocho Gómez El de Macachín El de suelo De la Pampa Vertical del medio Payadores Anda el Iván Huenchumán Allá en Firroy Escuchando Y yo lo estoy Saludando Mientras que Los versos Sé que muchos Pensarán Que payador Cuanto halago Y yo Que desde este pago Le mando Un saludo Al camino Cruzo Lo ancho Del destino Y hago un alto Por Tres Lagos Bueno señores Aquí estamos Querido Tres Lagos Calafate Gobernador Gregores Donde conocimos Un amigo Mi querido Manostender Que se llama Rama Fernández Que nos andas Acompañando Por este suelo Bienvenido Don Luis Salbornoz A la delegación De Santa Cruz Se va el hombre De la tierra De la Pampa Ahí estoy Señoras y señores De la tierra De los ramos De la tierra Del pobre viejo Y arrancó El Pocho Gómez El del pago De Macachín No se guarda nada Vamos Pocho viejo Deje bien sentados Los prestigios De la Pampa Ahí está el de Macachín Le va a ganar A la pelea Tiene tiempo Tiene tiempo Nos vamos Pa' que ellos Monten Tupidos Payadores Quien sabe Si al jabalí Le habrán cortado Los colmillos Algún paisano Bien pillo De los pagos Por allí Pero me pone feliz Poder cruzar La campaña Por eso es que Si me acompaña Un saludo Dejaré Y anda Pedrín Saúl y de Jodoreando Por la araña Nos vamos Nos vamos De Palenque Número 3 Allí estamos Señores El hombre Que viene De la tierra De Pablo Enedura Allí estamos El hombre Que baja De la tierra De Violeta Las perras Ahí está El chileno La marca De pisolato Lleva De nombre El pichero Aguarda El turco San Para que se vaya El hombre Que acarrea En el tobiano Del medio Ahí estamos Festival País Para todos Los hogares De esta República Argentina Para la hermana Tierra De Chile Se va El chileno Señores Clasificado En aquellos lados Golpearon La boca De diamante Y arrancó El de Chile Ahí está Para que lo aplauda La Argentina Lo deja En el camino Quedó medio Enganchado Un argentino Le canta Al hombre De Chile Conocemos Las cordilleras Cual San Martín Compañero Cruzaremos Compañero Viene en alta La bandera Y toda la patria Entera Deja que la emoción Perfile Y que el sol Que va en candile Sea patriótico Pa' cantar Y a tu guaso Improvisar Los buenos Criollos De Chile Gracias compañeros Palenque Número uno De la caballada De Sosa Quien les habla Miguel Gómez Lito para arrancar Nos vamos con El Nacho Berra El hombre de Santa Cruz Monta de la caballada De Néstor Sosa Compañero Se llama El igualito Palenque Número uno En Calafate Me bajo Después cruzo Pa' otra zona Y allá En la estancia La Leona Me esperan Gente Trabajo Y en el vibrar Del Badajo Me habré de volver Contento Cantando Con fundamento Entre relinche Bellaco Allá Donde los guanacos Simbran Sus ganas Al viento Hay orden El capataz de campo El capataz de campo Se llama Jorge Zap Que autoriza Mientras veimos La imagen Así en la televisión Pública Hacemos eco En la televisión Pública Mostrando cada uno De los detalles Ahí lo tengo El Nacho Berra Hombre de Santa Cruz Bien al sur De nuestra patria Esa la imagen Del capataz de campo Que estamos viendo Ahí en la pantalla Ese don Jorge Zap El hombre Que está montado En un soberbio Colorado Cabos Negro Bien afirmado En las cuatro Estaca Está el reservado El igualito Del palo Número uno Con el gol Reven Que el hombre Salió Y ahí lo tengo Al Nacho Berra de Santa Cruz Arriba La jineteada Esto es diamante Con el santacruceño Jugándola en el revén Que bueno Y el tiempo De jineteada Por vos Luisito Alboronó Que llegaste Hasta Entre Ríos Me mando Un amigo mío Mientras que Alzo la voz Le doy Las gracias A Dios Junto Con la bienvenida Mientras La llama Encendida Que mantiene Este fogón Porque Berra Es camperón Es moquetira Parida Ahí vemos la imagen De la televisión pública Donde el jinete Cumple con su faena Entra a los apadrinadores Pato Colomba Y se queda Con el hombre Muchas gracias Televisión pública Nosotros nos quedamos En el palo Número dos En la emoción linda Nos vamos A Nogoyá Entre Ríos Aquí cerquita Nomás Sebastián Pereira Es el hombre Cantaré por Sebastián Pereira Que es su apellido Un hombre Bien aguerrido Aquí estamos Junto a Libanes Compartiendo Siempre Vane En la monta Que ilumina Esta mi tierra Y ya trina El alma De la raíz Ginetea Pa'l país Hoy La tierra Diamantina Ahí estamos Viendo la parencia Número dos Bueno el hombre Entonces que va a salir De Nogoyá Entre Ríos Nogoyacero Con más datos Sebastián Pereira El hombre que va a cruzar El revén que en segundos Nada más Se quedan colmadas Las gradas En la noche En la noche De este cinto Atención Colgó 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 Salió Y lo tienen Ustedes Lo abrazan Los fierros Lo busca Cuando se fuera Vienta la tribuna Se empieza a colgar El pingo Se agranda El reservado Se agranda El jinete Esto es diamante Señores El tiempo A fierro Habrá que afirmarse Y a fierro Me afirmo hermano Como la veía El paisano Pocas vanas De bajarse Yo creo Que habrá que expresarse Rumbo hacia la libertad Y toda la inmensidad A la par De este Paraná Este viene Nogoyá Y esa es La pura verdad Ahí vemos la repetición Donde el hombre Se la juega Entero El caballo Defiende el lomo Y el hombre Muy seguro Los carga En las escuelas Y en el reventa Al reservado Para llegar Buscar el tiempo De jineteada Palenque Número 3 Nos quedamos Donde ya La emoción Ronda el palo 3 Se llama Ariel Rodríguez Y es De la República De Chile El hombre Que sale del 3 Ahí está Va a salir Va a salir Ariel Rodríguez Atención Monta el maneador De la barca De pisolato Este hombre Que está viendo La pantalla De la televisión Pública Se llama Ariel Rodríguez Y es de Chile Montando en la patria Argentina En la fiesta De diamante Colgó el reventa El chileno Colgó el reventa El hombre El abrazo grande A todos Nuestros hermanos Chilenos Ahí está Buscándola El reventa Y las escuelas El hombre Muy seguro Se la juega Toca en las paletas Unos tiros difíciles Los juega arriba Bueno Bueno No ha podido el chileno Vámonos 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 Dejando el grito Bien alta Desde las venas Dejando En costao Las penas Pa' que lata El corazón Y de este gaucho Rincon Chegue hasta La inmensidad Y canta El tape Echale a Junto Berril Concesión Ahí veíamos La imagen Del chileno De este hermano De Chile En la imagen Nos quedamos En la última monta Atención En el escenario mayor Ya estamos En la última monta De esta parte De bastos Y encimera Para pasar En el escenario mayor Y volver En un rato Para la categoría La clina limpia La del tiento pescuecero La del potro pelado La verdad que ha sido un gusto Encontrarte Dalmiro Ha sido un gusto Hermano Volverte a encontrar El hombre que coordina Este escenario La parte de las cámaras Allí Los directores Y por supuesto Los mobileros Gracias Televisión Pública Por llegar A mis pagos De San Guillermo Donde vivo Actualmente Pero Mi costa De ensalado Me espera Ansioso Tal vez El lunes Marte Para volver Aquellos pagos Gracias Compañero Tape Saná Uberfil Concepción Estamos en Diamante La noche sigue avanzando Cada vez buena faena Mientras la milonga suena Cada guitarra vibrando Saben lo que estuve escuchando a Rivero Y a él y va Con toda sinceridad Hay un rumbo de mensaje Ahí anda todo el coraje El suyo El tape Tiempo de chineteada Tiempo de chineteada Palenque No pero una atención Señores Se va Hugo Medina El hombre de Neuquén Atención Neuquén Atención Tierra de la Manzana Allá nos quedamos En el Revenque Colgó Colgó el Neuquino Salió el Tordillo Defendiendo el lomo Muy seguro El jinete Le abre grandes Frente al escenario Mayor Se la juega El hombre En el Revenque Y las escuelas Tiempo de chineteada Tiempo de patro Si quedaban potro Solo Vámonos Mi compañero Guárdenos más El madero Que este canto Es de chingolo Teniendo ese protocolo Más de verdad Pallador Con el más profundo Amor Volveremos Se ilumina Pa' esta fiesta Campesina Al escenario Mayor Ahí veíamos La televisión Se quedaba con la imagen Del reservado Tordillo Negro El jinete que vuelve De Neuquén Que vuelve Para aquí Para cerca de los Palenques Nosotros Pasamos al escenario Mayor